¡Vamos a bailar ese tema de lo nuevecito, de lo más fresquecito para el licenciado que aprendió en YouTube, el licenciado Dimensión X, hoy que nos acompaña. ¡Vámonos a bailar! Se llama y se titula Capullito de Rosas, hoy para la Tommy que ya va a bailar esa noche, ¿cómo no? Un saludo súper especial para la señora Chulis que hoy sí dejó salir a mi compadre, ¿cómo no? Dice que se quitó la foto, ¿ah? Dice, no traje una manta porque no la pude hacer, traje mi banda para que la des a conocer, para el parrandero Aguilita Chato, para Luis el Mil Amores y para ese famosísimo Rojas. ¡Vámonos a bailar esa noche! ¡Vámonos a bailar esa noche! ¡Vámonos a bailar esa noche! ¡Vámonos a bailar una manta porque ya va a bailar esa mañana! ¡Vámonos a bailar esa noche! ¡Vámonos a bailar esa noche! Chiquita, Love, Raquel, Nenita Recos, Dini, Chica Sonidera, Elisabeth, Yoki, Adena, Dianey, Yoki, Shadim, Fanny, y la carismática, hay dos magias. ¡Otra vez! Capullito, te estás llevando los aplausos por bien bailar. Unido monarca, capullo de rosas como ninguna, no lo vayan a pisar. No bailas cumbias, capullo de rosas como ninguna. Publicidades, ven, mi compadre, échale sabor, dicen somos de Xochitl, de Astoria, aquí estamos presentes, malditos 13, de Astoria, Poforriche, pega los tambores para ese homie, mono, vago indio, y todos los que mandan rechales un maquillazo. Ma-ma-ia, ma-ma-ma-ia. Se coló un abuelito, vamos a bailar. Aquí, no. Hey, you see what's up, men. Se escapó un abuelito del asilo de ancianos. ¡Allá! Vamos, dicen chumbiles somos, chumbiles seremos, siempre representaremos. Sniper, es happy, joker, pitujo, spider, carnalito solitario, traña huelco, hoy con magia. Ma-ma-ma-ma-ma-ia, ma-ma-ma-ma-ia. Capullo de rosas, llegó la familia Francisco, que se está dando a reconocer, a pesar de las envidias, no nos dejan caer, con la fuerza y dedicación, siempre apoyando a sonidos de corazón. Mónica, este, adoro, y otro rito, para la lindo martincito cuerpito, divino, chuchico, treras, chaparrito marquito, sangre, gente. Siete pecos, guerreros, uno pinche cocho de guerreros, los en dientes cafés, puro comisario, puro comisario, puro comisario. Se llama Capullo de rosas. Echale Manuelito, el Rocío Rejos, ande hablando serio, aquícito, Rocío Rejos, Manuelito. Toda la gente de Ecuador, dice, perdónenme, madre mía, por no ser hijo, con la mejor promesión, hoy vine a escuchar mi saludo, para mejor organización. Coñitos, humildemente de corazón, San Antonio Lampa Guerrero presente. Ma-ma-ma-ia. ¿Cómo se llama? Capullo de rosas, tú bailas cumbias, capullo de rosas, el sonido apocalipsis, mi compadre sonido arco estéreo, échale sabor. Sonido baby boy, el rey de las cajas, las mejores cajas, hasta de muerto hace como Noah, para que no se le escape. Chumbira el 16, Rayacualpo, Schupper, hoy contigo magia. Ma-ma-ma-ma-ia. Ma-ma-ma-ma-ia. Dice de Elizabeth salimos, wish balas, llegamos. Ya se apagó, córtale el dedo. Eso. Dice entre subidas y bajadas a nuestros cafeteros. La gente de San Buenaventura de Antica Dice de Elizabeth salimos, aquí llegamos La gente de Veracruz, el chile frito ¡Venga! Ok, lomos y caballeros, capullito de rosa hoy Para las chicas linas